hola soy arde y bienvenidos a mi canal esta vez que vamos a hacer pues vamos a reciclar unos viejos guantes de goma bien bueno si no tenéis también podéis comprarlos de los económicos pero no vamos a hacer la mano no ya habéis visto por ahí muchas velas de mano podríamos hacerla con el guante pero no vamos a hacer eso lo que vamos a hacer es utilizar uno de los dedos porque es el tamaño ideal para hacer esta vela ese dedo va a ser va a ser la vela central bien si lo queréis hacer más artesanal podrías hacer esa vela central de inmersión pero bueno aquí nos ocuparía mucho tiempo así que vamos a utilizar el guante de molde tenemos aquí y bueno esta vez es una copa de plástico de estos de champán pero es para sujetar el guante que vamos que más vamos a tener pues por supuesto esta vez parafina de 56 ya coloreada si queréis saber cómo con qué colorearla pues tenéis crayolas tenéis anilinas y os voy a dejar arriba bueno aquí un enlace al short que tengo sobre colorantes para velas y bueno tenemos la mecha por supuesto y que vamos a utilizar después de esa vela central pues esto es un molde ya veis es planito y nos va a servir para hacer unas capas que vamos a incorporar esta vela central si no tuvierais esto pues bueno podríais hacer en casa una que donde una bandejita capas de cera y cortar un círculo os valdría perfectamente pero bueno aquí no lo haremos porque es mucho más laborioso y no tenemos tiempo vamos directamente a empezar con la vela bien vamos a empezar por cortar uno de los dedos de del guante intentamos recortar uno de los más largos para esta vela este mismo cortar un poquito más para poder sujetarlo eh si lo cortáis a ras no no va a quedar bien así más o menos y ahora vamos a sujetarlo en bueno esta copa pero puede ser otro recipiente bueno antes de nada vamos a ponerle la mecha la mecha bueno yo le voy a poner una universal pero es preferible que según el grosor que queráis darle a la a la vela así sea la mecha pasamos la aguja ya sabéis si no tenéis esta aguja larga una aguja de coser lana os es perfecta le hacemos un nudito aunque al ser de goma el guante no nos sería necesario pero bueno por si acaso se nos vamos a escapar a la acera por el agujero le hacemos el nudo después ya se lo deshacemos no os preocupéis si más o menos si vamos a sujetarla a la base ahí más o menos así ahí ya está listo ahí podéis ver cómo está sujeto no he necesitado sujetarlo por más partes simplemente por aquí ya nos ha llegado vamos a ya tenemos la cera caliente y la vertemos dentro de el dedo bueno no está muy caliente esta cera así que nos va a enfriar rápidamente ahora pasamos a a poner bien la mecha que quede bien centradita no estar con un pincho pero si tenéis otra forma de sujetarla ya sabéis así más o menos aquí y ahora esperamos a que enfríe voy a mantener esta cera caliente porque ahora que ha enfriado voy a tener que rellenar un poquito que se nos ha hundido es muy normal que se hunda aprovechamos y rellenamos bien y ahora volvemos a dejar enfriar he aprovechado y he puesto ya una pastilla de cera en color verde a fundir y mientras vamos a ir desmoldando este dedo voy ya habéis visto que se me ha ido un poquito la olla y al girarla es un nada he tropezado un poquito con ella bueno aquí le quitamos el nudito ya está y lo quitamos del guante veis que se quita muy fácilmente al ser de goma es lo que tiene le pasamos un poquito ahora con el cuchillo quito nada le quito lo que ha sobrado un poquito y ahora si la mecha a ver que se vea bien ahí cortamos la mecha la que ha sobrado la de la parte de abajo eh no cortais la de la parte de arriba y repasamos un poquito las aristas de la vela por la parte de abajo así nos quedaría el dedo veis que no está derechito para eso os recomiendo hacer la vela de inmersión como he dicho antes os dejaré arriba un enlace a la vela de inmersión y vamos a empezar con las capas ya se nos ha derretido la cera verde vamos a hacer una primera capita grosor de la capa no muy gruesa medio centímetro más o menos mientras voy aprovechando y voy echando otra cera para que se vaya fundiendo así esta va enfriando como ha hecho y la otra sigue fundiéndose bien que hacemos ahora pues vamos a tomar medida con el dedo lo que es la altura del dedo y cortamos para envolverlo pero que nos quede cerradito del todo que se nos vea un poquito así unas casi medio circunferencias y ahora si la altura y así tendríamos esta primera parte bien parece que aún le cuesta un poquito salir por aquí está durito pero... pero creo que voy a aplicarle un poquito de pistola de calor para que no salga bien si... mejor la pistola de calor volvemos a poner bien la cera nada... lo que es la pistola de calor va a ser unos... unos segunditos ya lo sé es para que se nos uniforme un poquito el calor en la bandeja porque aunque he esperado al esperar los bordes se han enfriado antes bien, ya está le damos la vuelta y con cuidado vamos separando esta lámina del molde y lo que habíamos cortado nos queda aún dentro del molde bueno, esto que nos ha quedado aquí y... lo utilizaremos más... más adelante para otra vela bien, ahora sí ya vamos a quitar esta parte que habíamos cortado está a la temperatura adecuada veis que está muy blandita así y... como no, vamos a envolver el dedo en la lámina veis que nos queda por ahí que se ve que sobresale esto es lo que pretendemos así con cuidado y vamos a... pasar a la siguiente lámina espera... dejamos esta que vaya enfriando y la siguiente que la dejaré ya fría aquí la tenéis la he vaciado y la he dejado enfriar pero... aún está blandita bien pues así seguimos con el mismo paso sin plantilla y nada lo cortáis a mano alzada más o menos o podéis preparar unas plantillas y cubrimos la velita con cuidado porque puede partirse con mucho cuidadito y el siguiente color y hacemos lo mismo bueno... eh... que deciros si habéis llegado a este... a este punto muchas gracias eh... deciros pulgar para arriba si os gustan mis vídeos si os gusta este vídeo y... y suscribiros que... como os digo no cuesta nada bueno... ahora vamos a hacer una cosa diferente he echado color blanco ¿no? en la bandejita pero ahora le estoy quitando unos... unas rayitas así a... a voleo sin pensarlo y le he añadido un poquito de crayola violeta para cambiarle un poquito el color y hacerle una lámina diferente ya veis que la... la reparto por toda la lámina he dejado que enfriara quedan unos bultitos pero no pasa nada porque va a quedar... va a quedar tapados ya veis una vez eh... fría la lámina no del todo esta tiene que ser blandita volvemos a cortar un... medio... semicírculo más o menos y envolvemos la... la velita en el y aquí tenéis el resultado final pues bien muchísimas gracias por verme y espero que sigáis viendo mis tutoriales chao